...tención, porque es día viernes y por supuesto queremos mostrarle todos los panoramas que pueda hacer para el fin de semana con sus niños, familias, pareja o solo. Y es por eso que hora 7 fuimos al Club de Planeadores de Vitacura, porque ¿sabe por qué? No porque queremos comprar un planeador, sino porque están invitando a que todas las personas que tengan 50 mil pesos puedan de verdad tener la experiencia de bolear en un planeador. El que no sabe planeador es un avión sin motor. Imagínense surcar los aviones como un pájaro, puede llevar a su hijo incluso porque los menores también pueden hacerlo. ¿Quieres saber todos los detalles? Atención con la siguiente. ¿Se imagina surcar por los cielos a más de 500 metros de altura, pero sin un motor que sustente el avión? Bueno, eso es lo que hicimos en hora 7. El Club de Planeadores de Vitacura está invitando a todos para que prueban esta maravillosa experiencia. ¿Por qué es seguro subirse un planeador? Bueno, primero que nada, porque no tiene motor. Lo que siempre podría eventualmente fallar en un avión pequeño es el motor. El planeador no tiene motor. El motor, por 50 mil pesos, tendrá 20 minutos de una sensación absolutamente única. Para despegar, el aeroplano es remolcado por un avión, con motor, eso sí, hasta alcanzar los 500 metros. En pleno vuelo y con un movimiento algo extremo y que da un poco de susto, se sueltan las amarras y uno se siente como un verdadero pájaro. El silencio, la adrenalina, la paz, el nerviosismo. Una mezcla rarísima, pero que llena todos los sentidos. Pasando por Huachuraba, el maravilloso Cerro Manquehue y las caras casas de Vitacura. Algunos sí, podría darle miedo, pero la verdad es que los aeroplanos son uno de los aparatos más seguros en el cielo, justamente porque no tienen motor y así se evitan fallas mecánicas. Atrévase, en pareja o solo. ¿Cuándo más va a poder hacerlo? Junte 50 mil pesos y viva como un pájaro. Asustado, pero como un pájaro al fin. Es la invitación que le hacemos aquí, en Panoramas de Hora 7.